Darle la bienvenida, por supuesto, a su casa, al Ayuntamiento de Almería. Esta es la casa de todos los almerienses y, por lo tanto, la suya también. A Rafa Lau, que es un gran deportista almeriense, un triatleta que compite al más alto nivel y que, a lo largo de su carrera deportiva, ya ha llevado el nombre de Almería por muchas ciudades de Europa y del mundo. Y ese es el caso que hoy nos ocupa, porque él va a hacer, probablemente, una de las pruebas más exigentes que existen en el planeta, el Ironman de Hawái, y lo va a hacer representando también a su ciudad. Y es precisamente lo que hemos querido simbolizar con la entrega de la bandera de nuestra ciudad, para que cuando vaya nadando, en bicicleta y corriendo por aquella isla, pues tenga presente todo el calor y todo el aliento de una ciudad que se siente muy orgullosa de él y de su éxito deportivo. Así que no podemos más que agradecerle todo lo que está haciendo, desearle toda la suerte del mundo. Y ya hemos quedado en que cuando vuelva de Hawái, pues vendrá también a contarnos qué tal le ha ido, seguro que con grandes éxitos se quitará la espinita esa que lleva clavada del último Ironman que hizo allí. Y ojalá que lo pueda hacer y disfrutar todo ese momento con la bandera de su ciudad bien cerca y con todo lo que ella representa, el cariño y el aliento de una ciudad que es su ciudad, que le quiere y que está muy orgullosa de él. Yo un poco en broma en serio digo que es como una especie de oposición, porque realmente la gente se presenta para conseguir la plaza y se tiran todo el año preparando esa prueba. Con lo cual, bueno, pues entre esas circunstancias y que son pruebas de carácter internacional, que no solo te la ves con el vecino del barrio, sino con belgas, franceses, alemanes, y bueno, pues se convierte realmente en algo, bueno, yo estoy muy ilusionado porque me siento, no sé si se puede decir realizado, ¿no?, por conseguir un objetivo que en principio es tan complicado.